3 de enero de 2018, último día con barba, estoy viendo un poquito ahí, en el espejo. Bueno, ya tenía que llegar un momento. Bueno, estamos yendo, llegando ya de barba, parece que se cubre absolutamente todo, ahora estoy tratando de hacerlo a Pablo, la general persona es que se la bajó, pero no siempre se le dio la estimación, así que va a ser un día chico, le digo fe. ¿Vos sos Pablo? Sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, querido? Un placer, boludo. Un placer. Hola, loco. Te voy a extrañar mucho, espero que sepas que llegamos unos momentos más importantes que son lindos videos, y bueno, ahí hay que hacer un camino para este 2019, hacer algo distinto, hacer algo, y ahora sea una mierda, me refiero a ganarnos, y bueno, más y más. Así que bueno, para ir cerrando el vlog del día, quería hablar un poco más de cómo me estaba sintiendo, con qué cosas estaban pasando, estoy muy pero mucho hecho con todo lo que significa Wopac en general, la gente está a pleno, están sacando los programas un montón, las personas fueron muy pero muy contentos, significa que están confiando suficientes en nosotros para decir ok, salgo de tus programas y no de los miles de otros que hay en internet, eso nos significa un montón, hablando cosas que significan mucho también, estamos empezando en ese primer día que bueno, además de que me afeité y toda la bola, estamos acá grabando con Pablo, fue la primera persona que confió lo suficiente en nosotros como para empezar a grabar así, como más ATR, ahí, los amigos, los pasos. Y bueno, realmente que la gente que se está sumando en el equipo nos explica un montón, creemos que esta es la única manera de lograr algo realmente grande, de hacer que las cosas pasen, y eso es un poco lo que quería hablar también para cerrar el video, el tema de la constancia y la felicidad de cómo uno al ser feliz con lo que está haciendo, le es muy fácil ser constante, porque hacer lo que te gusta es algo que te sale solo, y si de alguna forma u otra le podés intentar encontrar la vuelta para vivir de eso, o que alguien te banque mientras le intentás encontrar la vuelta, creo que eso mucha gente no le dan las pelotas para decirle a alguien que necesito esto, el apoyo de las comisiones, porque necesitan mucho laburo para empezar a tener resultados con eso que está buscando, sobre todo si es algo que no están haciendo mucho y sos de los primeros que están haciendo eso. A nosotros nos pasó con el online coaching acá en Argentina, que ya empezamos hace 5 años y nos costó un juego, pero de a poquito le fuimos metiendo, hoy cada vez más y más gente se está sumando a esto, nos están conociendo, nos estamos dando más a conocer, ahora esto de los videos realmente yo no puedo creer como no está todo el mundo le está metiendo una empresa con alguien que lo esté filmando y le está dando una mano, o por lo menos con la edición de video, para poder estar dándoles cada vez más y más valor a la gente, y estar creciendo, porque hoy en día la atención está ahí, no está afuera, en la realidad está todo en el fucking Instagram, está en los medios sociales, y hay que estar ahí con todo lo que se pueda, así que realmente me pone muy pero muy correcto que haya gente que confíe lo suficiente en nosotros como para estar metiéndole y haciendo todo esto, realmente creo que el 2019 va a ser uno de los mejores años para Wopac, para mi vida también, pero también para la vida de la gente que se está rodeando de Wopac, así que también te agradezco a vos que me estás mirando, o sea, por Instagram, no sé, estás decisivo, vamos a tratar de estar en todas las plataformas posibles sin volvernos locos, pero mis gracias por tu atención, me significa un montón, y nada loco, mis gracias, recién está arrancando el año, un último consejo, tómatelo con calma, siempre que empieza el año y estás con algo, estás como quemándote, pensá que las mejores cosas en la vida llevan su tiempo, son como maratones y no como carreras de fondo, así que empecé a tomártelo más tranquilo porque no hay una sola persona en la vida, en la historia de la humanidad, que haya terminado una maratón corriendo como si fuese una carrera de fondo. Así que eso, mis gracias, comentadme abajo de qué te gustaría que estemos hablando en los próximos videos, de cómo va a estar esto más del lado del fitness, del blog, de cómo estoy tratando de lograr mi mejor físico, que yo voy a hablar más de eso como estoy haciendo, y de crear la empresa de fitness online, macheta la Argentina, quién sabe de Latinoamérica, quién sabe del mundo, así que eso, vamos tranquilos, y a seguir haciendo mi paz. Hola poco, hola hijo. ¡No, no, 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 no! ¿Cómo estás? No, 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 no. Tanto tiempo, no? No, de Dios para Pablo. Gracias.